Hola, ¿qué tal? Le agradezco mucho, le valoro la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares. Tengo hoy la oportunidad de saludar a Gustavo Madero, jefe de Gabinete del Estado de Chihuahua. Señor, gracias porque además nos acepta esta entrevista minutos antes de hacer la llamada. Muchas gracias por su disponibilidad. No, con un gusto siempre de recibirte. A la orden. ¿Este es el Chihuahua del que nos habían platicado en la campaña electoral? ¿Cuál? Este, el que vivimos ahora. El Chihuahua no ha cambiado. Es el mismo. El Chihuahua que está muy lastimado por gobiernos y administraciones sin escrúpulos que se robaron todo, que abusaron y que hicieron del servicio público un patrimonio para beneficiarse unos cuantos con impunidad y que estamos tratando de cambiar. Este es el Chihuahua que no ha cambiado todavía y que estamos tratando exactamente de corregirlo. Hay un proceso de desmantelamiento de ese legado nefasto y la construcción del Chihuahua que queremos. En eso andamos. Está bien, pero hasta ahorita nadie ha sido requerido o llamado a cuentas o a la cárcel. No, no, pues es que esto va en serio. Esto no se trata nomás de hacer declaraciones. Se trata de armar expedientes para que lleguen a la cárcel y no salgan de ahí, ¿verdad? Y digo, pues en 120 días no se concluye todo un proceso. Pero estamos ya a pocos días o semanas, no hay que comer ansias porque es tan serio que hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay muchos estudios, investigaciones, dónde está el patrimonio que se robaron. Y todo esto se va a poner muy suave y la gente lo va a saber, pero va en serio. Este no es un tema. No vamos a llegar al proceso electoral del 2018 sin tener resultados palpables, tangibles, porque es uno de los reclamos principales de los ciudadanos que nos llevaron precisamente a que Javier Corral ganara la gubernatura. Gustavo, a ver, le quiero preguntar también esto. Pero algunas cosas que señaló el PAN cuando era oposición, de eso mismo señalan ahora al PAN, de que han llegado familias completas, algunos cargos públicos en donde dicen, bueno, no era lo mismo que decían los periodistas, pero ahora lo están haciendo ustedes. Y la versión que nos han dado es, bueno, es cierto, he acomodado mi papá, mi mamá, mi esposa, mi cuñado, mi hermano, mi cuñado. Está bien, pero no es en mi departamento, entonces no ocurrimos en ningún delito. Y además no hemos robado un peso, los demás sí robaban. No, mira, yo te diría que eso siempre hay que denunciarlo y acusarlo, pero los medios tienen que ser serios. Se van a desgastar mucho, ya nadie les crea los medios de comunicación, porque están jugando con vaciladas. O sea, a mí me acusan, fíjate, de aquí me acusan. ¡Ey! Un escándalo de un contrato de Madero que le vendió a una empresa 20 millones de pesos a una empresa. Digo, una semana, ustedes, todo el mundo sacando la noticia. Doscientas notas salieron sobre el tema. ¿Y cuál es la verdad, Héctor? La empresa no existe. Eso realmente nunca ocurrió. No, no, pues claro que no ocurrió, no existe en la empresa. Y luego, otro escándalo. Madero se beneficia porque hay una bodega que le renta una dependencia de educación por 15 mil pesos. Y le rascas, ¿sabes qué es? Desde hace casi 10 años se le renta al gobierno, no a este gobierno, ¿verdad? Entonces, son cosas que tratas de hacer parecer como grandes actos de corrupción para decir, son igual que Duarte, cabrón, ya denme el favor, son igual que Duarte. La esposa de Madero trabaja en la dirección de grupos vulnerables. Es nepotismo. Es abuso de confianza, está imponiendo, está metiendo hasta su abuelita para ganar dinero. Pero, pues no, hombre, si tú sabes lo que es el nepotismo, sabes que no encuadra esa característica y que no porque rentabas una bodega desde hace 10 años se la vas a tener que dejar de rentar porque ahora eres gobierno. O sea, es la misma bodega, ni le subiste la renta ni nada, ¿verdad? Y esta señora, pues tiene más calificación que cualquiera que tú me pongas. Y para que haya nepotismo tiene que haber dos cosas. Primero, que tú la contrates, no que la contrate otra persona. Y segundo, que no, que la razón para contratarla, el motivo sea tu vínculo familiar, no sus atributos o su experiencia. Y quisiera que vieras el currículum de esta señora y después platicáramos, ¿verdad? Entonces, tratar de empatar, que lo que está ahorita en el gobierno es igual a lo de Duarte, es una maroma que, pues no te la creo. Digo, es tu chamba tratar de decir, oye, pues son iguales. Pero estamos hablando del cielo y la tierra y, bueno, pues cada quien hace su chamba tratando de engañar a la gente con información parcial, tratando de hacer generar una impresión de que los ciudadanos no tienen esperanza, que todos son iguales, que no hay nada que hacer, que vamos a votar por López Obrador, a ver qué hacemos, porque todos son iguales. Eso es lo que están haciendo ustedes con esas maquinaciones que no hacen un análisis objetivo de dar datos, de informar críticamente. Y bueno, todo esto se da en el marco del retiro de mil millones de pesos que tenía el gobierno de Duarte para los medios de comunicación y que Javier Corral dijo que ya no se les iba a dar. Entonces, eso es lo que está metiendo también, pues un ambiente de revancha de los medios de comunicación para tratar de hacer ver al gobierno de Javier Corral como igual o peor que el de antes, cosa que no es cierto. Sí, bueno, y en esa apreciación que usted nos comparte amablemente, ¿nos incluye a nosotros como redacción? No, a los medios de comunicación general. Ah, es que se refería a... No, 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 a los medios. Yo estoy haciendo conceptos, no, no, perdona. No, no, Héctor. Digo, porque de repente me pareció como que... No, no, Héctor, no estoy hablando... A ver, te voy a ser sincero, yo no veo la tele. No puedo saber si ustedes hacen eso o no. Yo estoy hablando en concepto, el concepto más abstracto. No puedo saber, no le doy seguimiento a lo que ustedes informan o no informan. Pero sí le doy seguimiento a este patrón de comportamiento que se da con un cambio de gobierno como el de Javier Corral y que en el cual, digo, es una responsabilidad de los medios de comunicación hacer una pedagogía política. ¿Hay o no esperanza para la gente, para creer en los partidos y en los políticos? ¿O todos son iguales? Que ese es un poco el inicio de tu pregunta. ¿Todos son iguales? ¿Ustedes son iguales de los otros? Yo creo que no. Y el confundir, el no dar elementos diferenciadores de análisis objetivo puede llegar a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Se llama la posverdad. El diccionario de Oxford cada año incluye, reconoce una palabra, la palabra más emblemática. Y en este año puso la palabra posverdad. Y esto se refiere a que no importa la verdad. Lo que importa es la imagen que tú generes y la percepción que se siembre y adopte la opinión pública. Y por eso gana Trump. ¿Tú crees que los mexicanos le estamos quitando los empleos a los norteamericanos? No, pero no importa. Lo importante es que lo crean. Y esa es la posverdad. Y sobre la posverdad toman decisiones y votan. Y nosotros en México estamos a punto de entrar en un proceso electoral. Y la gente puede tomar decisiones no con la verdad, sino con la posverdad. La impresión, la manipulación de los datos, ese ánimo, ese ambiente de que todos son iguales, no hay esperanza, mejor vamos a votar por lo más radical, lo más antisistema. Sabe que hace poco, a lo mucho tendrá mes y medio, la UASH tiene un estudio muy serio, nos dicen, que se toma meses realizarlo, y reflejaba los grados de confiabilidad. Y se veía, por ejemplo, que en los partidos y en los políticos, la gente no creía, estaba muy decepcionada. Eso yo te lo digo, no creen los políticos. No creen ni en los medios, no creen ya ni en el ejército, ni en la iglesia, ni en la policía. No, ahí hay variantes. Sí, en todos. A veces unos van arriba, van abajo. No, todos van abajo. No, me refiero a que los grados de confiabilidad pueden variar de un momento a otro. No, unos tienen más credibilidad que otros. Yo vi el estudio. Yo también, yo también. Eso me la paso estudiando. ¿El mismo estudio al que yo le hago referencia? La credibilidad en las instituciones se está erosionando de manera generalizada. Antes el medio más creíble, la institución, era la iglesia, el ejército. Y al último estaban los partidos, los sindicatos, la policía. Está bien. Pero todos hacia abajo. Si tú lo ves año con año, ahorita todos están perdiendo credibilidad. Los medios mucho, mucho más. Los medios ahora ya están perdiendo una gran credibilidad. ¿Le puedo explicar este estudio o ese mismo que usted vio? Yo conozco mucho. No sé, a ver, este es de la Watch. Este es de la Watch. No, este no lo conozco. Ah, pues se lo voy a compartir porque sé que no lo conoce. Ahora que me lo explica. Sí, empezaban por los diputados, senadores, presidentes de la República, partidos políticos, en descrédito. Sí. Y también rozaban, sí, claro, por supuesto, los medios de comunicación. Eso también no se puede ocultar. Está en el mismo estudio. Y los más salvados eran elementos de la Cruz Roja. Retomaron alguna posición el ejército mexicano. En fin. Pero bueno, la gente realmente ya tiene un poder de análisis que no lo que ve en televisión cree, que no lo que lee en un periódico cree y no lo que escucha en la radio necesariamente cree de facto. No necesariamente con lo que vive. Cuando no le alcanza para pagar la despensa, para la renta, y ve a los políticos rebasados, que ni varias generaciones pueden gastar lo que se han robado, pues no hace falta que ningún medio de comunicación quiera inducirlos como si no tuvieran capacidad para razonar. Entonces, hemos visto gobiernos que se han visto rebasados y culpan a los medios ante la falta de obra pública. Y dicen, es que no les doy dinero. Y le pongo un caso concreto. El Bronco Nuevo León. Porque no les doy dinero. Y eso funciona, ¿eh? Pero pasados los meses, año y medio, y cuando dicen, es que no les doy dinero, sí está bien. Pero, ¿y la calle, señor gobernador? ¿Para cuándo? Porque todo se lo robó, me dirán, sí está bien. Y es cierto. Pero, ¿y para cuándo, señor gobernador? Y es que los medios me tienen mala fe. Llega un momento en que eso también se acaba. Fíjate que es una experiencia muy suave. La del Bronco y la de Javier Corral, que ganaron a pesar de los medios. No por los medios, sino a pesar de los medios. Con dos estrategias muy diferentes. Javier, con una estrategia de redes. Que las redes, por cierto, tienen más creibilidad que los medios, ¿verdad? De hecho, han hecho convocatorias para los eventos públicos y creo que no han ido muchas personas aún. ¿Quién? ¿A dónde? Cuando, por ejemplo, va al pueblito mexicano. Bueno, se le llama al pueblito mexicano. La representación del gobierno del Estado allá. Yo veo en excelente manejo de redes sociales para convocar a la gente que vaya a su encuentro con el gobernador. Sí, sí hubo un excelente movimiento en las redes. Me consta, yo lo vi. Pero creo que no fue mucha gente. No, sí, sí, sí hubo bastante. O sea, te estoy hablando, no sé, como... Se llaman audiencias públicas. Javier y su gabinete. ¿Y la respuesta fue la buena? Muy buena, muy buena. Muy bien. Digo, la gente... Digo, hubo una en el pueblito mexicano que hubo gente y luego después se hizo... ¿En el colegio de bachilleros? En el colegio de bachilleros. ¿También hubo la respuesta deseada? Ahí hubo menos porque se cambió el lugar, ¿verdad? Y no tenían acceso en los camiones. Pero sí llegó mucha gente al final del día. Al principio no. Y después fue llegando. O sea, sí hubo... Pues no te sé decir... Pero alrededor de 300 audiencias sí se hicieron fácil. Fácil, 300 audiencias en un día. Que no es fácil atender a gente aquí en el Palacio. 300 en un día no la sacan, ¿no? Entonces, sí, sí funcionan las redes. Pero estamos hablando de lo mismo. Mira, está un momento muy delicado de la pérdida de confianza en todas las instituciones y los ciudadanos ya no tienen referentes en quién creer. Ni la iglesia, ¿eh? O sea, ponme al que quieras. O sea, en todo. La pederastria, lo que quieras. Entonces, somos hipercríticos. Ahora ya hay una... A tus padres, a la autoridad como tal ya está cambiando. No es lo mismo como nuestros padres o abuelos tenían una confianza en sus mayores, en las instituciones, que la que ahorita tienen nuestros hijos. Es un fenómeno sociológico, ¿no? El chiste es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué es bueno para una sociedad? Y yo estoy convencido de que aquí en México viene una prueba muy difícil. ¿Con qué elementos vamos a tomar decisiones? Y, bueno, si tú sigues la inercia, dices, bueno, pues todos los partidos son lo mismo. Ese es un planteamiento. Y este planteamiento que se ha sembrado por los medios, ahí sí que se repite, se analiza, te llevan a claudicar, a decir, pues yo soy impotente, no puedo hacer nada. Cuando yo era joven, al contrario, la participación política era algo muy noble. Ahorita tú métete a la política y te vas a la fregada. O sea, te van a tratar mal. O sea, te van a sacar cualquier tema que hagas como que lo estás haciendo por un interés económico, personal. Entonces, y hay gente que abusa muchísimo. Digo, si hay algo en México es la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se va a cambiar esto? ¿No participando? Pues, digo, si tú te acuerdas, en las últimas elecciones hubo movimientos abstencionistas. Oye, no, están tan fregados que mejor no participo. No participes, voto nulo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Eso va a cambiar las cosas? Pues se demostró que no. No participes. No participes. No participes. No participes. Gracias.